No te quiero ver No te quiero ver Yo tiempo, tiempo que no te quiero ver Y sufrí hasta aquí No te quiero ver Corramos una noche a mano y la otra peleando Y aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro Te hace fruto del gobierno que yo pasaba Yo quiero ver, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo quiero ver, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo drink, I feel you Quisiera llorar Yo quiero ver, te adoré, no te quiero ver Yo quiero ver, te adoré, no te quiero ver Yo quiero ver, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver ¡Gracias!